Mi gente campanbera, le habla Eva Manjarrés, representante del barrio Las Nieves en el reinado popular 2019. ¡Y todo el mundo a bailar el mapaná! ¡Qué movimiento rico y sensual! ¡Cuando allá baila, me pone mal! El carnaval para mí es cultura, tradición y disfrutar toda la fiesta, sobre todo con los carnavalores. Uno de los agüeros más importantes que tenemos en el barrio Las Nieves es quemar el muñeco de año viejo. ¿Con qué fin? Con el fin de olvidar todas las cosas malas que nos pasaron durante el año. También saldremos a recorrer las manzanas para que el año nuevo nos reciba con muchos viajes y muchos éxitos. Los familiares y vecinos en el barrio Las Nieves hacemos una cena para culminar el año y comenzar los carnavales. Mi comitiva está conformada por niños, jóvenes y adultos y todos hacemos parte de esta hermosa comitiva para rescatar los carnavalores del barrio Las Nieves y enseñar a las personas más culturas sobre nuestro carnaval. Me gusta bailar mucho el mapalé porque mis orígenes vienen de esa raza que me caracteriza por ser negra. Soy Eva Manjarrés, digna representante del barrio Las Nieves donde te pintan de blanco. Con la pollera colorado, con la pollera, con la pollera, con la pollera, a mi colorado. Con la pollera colorado.